Uno de los temas que realmente más se están debatiendo en este momento es si deben abrir las escuelas o no. Y yo he dicho en las últimas semanas que en términos de lo que yo pienso, uno tiene que mirar a la data. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuántos casos hay? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en Miami o en la Florida que hay 12,000, 13,000, 15,000 casos al día, me hace menos sentido que abran las escuelas antes de controlar esa situación tan caótica que, por ejemplo, en otras ciudades o estados en los Estados Unidos, en donde los casos son más bajos. En esos lugares deberían, obviamente, abrir las escuelas porque los niños necesitan el aprendizaje. En las escuelas se detectan muchos desórdenes de aprendizaje que a lo mejor en las casas no. Hay muchas cosas que benefician a los niños de la escuela. Pero lo que yo he querido hacer es mirar a la data. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos puede ayudar a tomar esa decisión? Y estaba leyendo un estudio. Fíjense, las reaperturas de escuelas en Israel. Israel llegó a un punto en que, obviamente, habían tenido bastantes casos, más de 500 casos por día. De hecho, llegaron a tener más de 1,500 casos por día en algún punto. Pero después lograron bajar los casos a menos de 50 casos por día. ¿Qué sucede? Ellos deciden, en mayo, reabrir las escuelas. Reabren las escuelas sin ningún tipo de restricción significativa. Y lo que está sucediendo es algo que yo pienso que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ver qué ellos están haciendo, qué fue lo que hicieron mal, para nosotros no repetir los errores. Porque si hay algo que yo he visto en toda esta pandemia, es que los países siguen repitiendo los errores de los otros países que pasaron por eso antes. Fíjense que cuando abren las escuelas, en mayo, ya después de un tiempo, se empezaron a aumentar significativamente los casos. Y ya están a 1,250, inclusive, esto no va más allá, pero hasta 1,500 por día nuevamente. Eso quiere decir que en Israel abrieron las escuelas. ¿Y qué pasó? Pues fíjense que 1,335 niños se enfermaron de coronavirus y 691 personas que trabajan de alguna manera en las escuelas. Ya sea maestros o personal que trabaja en las escuelas. Eso es importante porque obviamente esas personas salen de la escuela, ya sean los adultos o los niños, y pueden llevarlo a las casas en donde hay adultos también. Hay abuelos, hay tíos, hay hermanos. Y sabemos que en las casas es donde más se puede propagar de manera rápida el coronavirus. Así que es una situación que me parece importante de analizar porque aquí lo que se está diciendo es, no, queremos abrir las escuelas porque es importante y no quieren tener restricciones suficientes. Aunque ya he visto que en algunos condados, en algunas ciudades están diciendo, no vamos a abrir ahora en el otoño y si vamos a abrir vamos a tener ciertas recomendaciones o restricciones para proteger a los niños, proteger a los maestros y proteger al personal que trabaja en las escuelas. Pero más aún, proteger a toda la comunidad. Yo vuelvo y repito, en una ciudad en donde los casos están fuera de control, no me hace sentido abrir las escuelas. Pero este caso de Israel es importante porque en un lugar donde había menos de 50 casos por día, abrieron las escuelas y han aumentado significativamente. Hay personas que están diciendo que esta data es bastante difícil, este aumento es bastante difícil decidir si es por escuelas o no porque hay otros lugares que han abierto. Eso es un argumento válido. Pero que se hayan enfermado 1,331 niños y que se hayan enfermado 691 personas que están trabajando en las escuelas, eso realmente no hay cómo refutarlo. Y esas son personas que pueden ir a la sociedad, a la comunidad, a infectar a otras personas. Así que antes de usted tener una opinión sobre si se deben o no abrir las escuelas, le recomiendo que haga lo mismo que yo. Vamos a ir buscando experiencias de otros países, estudios que se empiecen a publicar sobre cuán peligroso es o cuánto los niños transmiten a adultos. Necesitamos información, necesitamos data. Si hay algo que hemos hecho mal en esta pandemia es que las decisiones se han hecho, pero no basado en datos científicos y de salud pública. Se han hecho en otros tipos de intereses que realmente no corresponden con el beneficio de los ciudadanos. Hay que tomar la salud pública, la información científica y obviamente la parte de economía, porque la gente tiene que vivir y la gente tiene que hacer dinero para poder vivir. Y entonces uno tiene que tomar una decisión en conjunto que sea mejor para todos.